La violencia en contra de las mujeres en Veracruz no cesa y el caso de Janet es uno de tantos que deja en claro el macabro final que tienen las féminas en esta tierra sin ley. De acuerdo con Plumas Libres, la joven de 30 años fue secuestrada la mañana del 22 de enero en la localidad de Amatitlán, ella salió a trabajar para no volver. La violencia en contra de las mujeres en contra de las mujeres. La violencia en contra de las mujeres en contra de las mujeres en contra de las mujeres en contra de las mujeres. La familia emprendió otra búsqueda y fue hasta la madrugada de este 10 de febrero que hallaron el cuerpo sin vida de una mujer cerca de un canal en Tlacotalpan. Fuentes policíacas detallaron que el cadáver fue localizado en un sembradío de caña en la zona de mano perdida. El cuerpo pertenecía a Janet. El cadáver de la joven secuestrada se encontró en avanzado estado de putrefacción y fue gracias a la ropa que llevaba aquella mañana que pudieron identificar sus restos. De acuerdo con las primeras pesquisas, el avanzado estado de putrefacción del cadáver reveló que la joven pudo ser asesinada durante el primer día que estuvo secuestrada, cuando pagaron el rescate, ella ya estaba muerta. Al lugar arribaron elementos del servicio médico forense, SEMEFO, quienes llevaron a cabo el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro, realizar la necropsia de ley y entregar los restos a sus familiares. Plumas libres detalló que el año pasado fue uno de los más violentos en la historia de Veracruz, pues durante los 12 meses se registró un total de 172 asesinatos de mujeres y 111 fueron catalogados como feminicidios. Con información de plumas libres, sin embargo y excelsior fotos de plumas libres anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments